Con pesar y con un corazón lleno de tristeza, lamentamos informar sobre el fallecimiento del renombrado actor Jean-Claude Van Damme. Este anuncio marca el fin de la destacada carrera de una figura icónica en la industria del cine, conocida por sus habilidades en artes marciales y sus inolvidables interpretaciones en numerosas películas de acción. Jean-Claude Van Damme, reconocido internacionalmente como el musculoso de Bruselas, dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento, cautivando a audiencias de todo el globo con su carisma y destreza en la pantalla. Desde sus primeras apariciones en películas como Bloodsport y Kickboxer hasta sus éxitos posteriores en producciones como Timé Copp y Universal Soldier, Van Damme se consolidó como un ícono del género de acción. Su dedicación al arte cinematográfico y su capacidad para combinar la acción con la emotividad en sus interpretaciones le valieron el reconocimiento de fanáticos y críticos por igual. A lo largo de los años, Van Damme no sólo se destacó como un maestro en escenas de combate, sino que también demostró su versatilidad al explorar papeles más dramáticos, consolidándose como un actor completo. La noticia de su fallecimiento deja un vacío en la industria del cine y en los corazones de sus admiradores, quienes recordarán con cariño su impacto duradero en la cultura pop. Jean-Claude Van Damme será recordado no sólo por sus hazañas físicas en la pantalla, sino también por su contribución al mundo del entretenimiento y el legado que deja tras de sí. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos aquellos que han sido tocados por su talento y carisma a lo largo de los años. Jean-Claude Van Damme, cuyo nombre real es Jean-Claude Camille-François Van Varenberg, nació el 18 de octubre de 1960 en Sintagat-Berchem, un suburbio de Bruselas, Bélgica. Desde temprana edad, mostró un interés apasionado por las artes marciales, siendo particularmente hábil en karate. Su dedicación y talento en esta disciplina lo llevaron a obtener un lugar en la Selección Nacional de Karate de Bélgica. A pesar de su éxito en las artes marciales, Van Damme aspiraba a más y decidió mudarse a los Estados Unidos a principios de la década de 1980 para perseguir su sueño de convertirse en una estrella de cine. Sus primeros años en los Estados Unidos no fueron fáciles. Inicialmente, trabajó en empleos diversos, desde conductor de taxis hasta instructor de aeróbicos, mientras buscaba oportunidades en la industria del cine. La gran oportunidad llegó en 1986, cuando Van Damme consiguió un papel crucial en la película de bajo presupuesto No Retreat, No Surrender, donde interpretó al villano ruso Ivan Kraschinsky. Aunque su papel era secundario, dejó una impresión duradera y demostró su capacidad física y carisma en la pantalla. El verdadero avance de Van Damme se produjo en 1988 con la película Bloodsport. Esta película de artes marciales se convirtió en un éxito sorpresa y estableció a Van Damme como una estrella emergente en el género de acción. Su estilo distintivo de pelea y su presencia en pantalla le ganaron una base de fanáticos leales. A lo largo de la década de 1980 y principios de la década de 1990, Van Damme protagonizó una serie de éxitos de taquilla, incluyendo Kickboxer, Seaborg, Dad Warren y Leonard. Su habilidad para combinar secuencias de acción intensas con un atractivo carismático le valió el apodo de El Musculoso de Bruselas. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1990, la popularidad de Van Damme experimentó altibajos. A pesar de enfrentar desafíos personales y profesionales, logró reinventarse con películas como Timmé Cop 1994 y Sudden Dad 1995. También exploró su lado cómico en JCV de 2008, una película que recibió elogios por su actuación autocrítica. A lo largo de su carrera, Jean-Claude Van Damme ha continuado siendo una figura influyente en el cine de acción. Además de sus habilidades físicas, ha demostrado versatilidad en proyectos que van desde la acción hasta el drama, estableciéndose como un actor completo. Su legado en la industria del entretenimiento sigue siendo significativo, y su impacto en el cine de artes marciales y acción es innegable. A pesar de los altibajos, Jean-Claude Van Damme se ha ganado un lugar destacado en la historia del cine como uno de los íconos más reconocibles y queridos del género. Jean-Claude Van Damme ha participado en numerosas películas a lo largo de su carrera, abarcando desde la década de 1980 hasta la actualidad. Aquí te proporciono información sobre algunas de sus películas más destacadas. Bloodsport 1988, esta película marcó el primer papel principal de Van Damme y se convirtió en un éxito sorpresa. La trama se centra en Frank Dux, un experto en artes marciales que participa en un torneo clandestino llamado Kumite. La película ayudó a establecer la reputación de Van Damme como una estrella de acción. Kickboxer 1989, en esta película, Van Damme interpreta a Kurt Sloan, quien busca venganza por la parálisis de su hermano en un combate de kickboxing. La película destacó las habilidades de Van Damme en las artes marciales y consolidó aún más su estatus en el género de acción. Tank Up 1994, Van Damme protagoniza como Max Walker, un agente de la TAM Enforcement Commission que viaja en el tiempo para prevenir alteraciones en la historia. La película combina elementos de ciencia ficción con las secuencias de acción características de Van Damme. Sudden Death 1995, Van Damme asume el papel de un bombero que se ve envuelto en una situación de rehenes durante un partido de hockey. La película es conocida por sus intensas secuencias de acción y sus momentos de suspenso. Universal Soldier 1992, en esta película de ciencia ficción y acción, Van Damme interpreta a Luke Devereaux, un soldado reanimado genéticamente. La trama gira en torno a las complejidades morales de la creación de supersoldados y la lucha por la redención. J.C.V.D. 2008, aunque no es una película típica de acción, J.C.V.D. es una obra única en la filmografía de Van Damme. En esta película, interpreta una versión ficticia de sí mismo y se ve envuelto en una situación de secuestro mientras reflexiona sobre su vida y carrera. De Expendables 2-2012, Van Damme se unió al elenco de esta película de acción como el villano Gene Dillon. Trabajó junto a otros grandes nombres del cine de acción, como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Jungle Cruise 2021, aunque Van Damme es conocido principalmente por sus películas de acción, ha incursionado en otros géneros. En Jungle Cruise, una película de aventuras de Disney, interpreta a un personaje llamado Jean-Tierre. Estas son solo algunas de las películas que destacan en la carrera de Jean-Claude Van Damme. Su filmografía es amplia y ha abordado diversos géneros a lo largo de los años, contribuyendo significativamente al mundo del cine de acción. Double Impact 1991, Van Damme asume un doble papel en esta película, interpretando a dos gemelos separados al nacer que buscan venganza por la muerte de sus padres. La película destaca las habilidades de lucha de Van Damme y su capacidad para desempeñar roles duales. Hard Target 1993, dirigida por John Woo, esta película de acción sigue a Van Damme como un mercenario que se convierte en el blanco de cazadores humanos. La colaboración con Winkor por a su estilo distintivo de coreografía de acción. Street Fighter 1994, Van Damme asume el papel del personaje de videojuegos Guile en esta adaptación cinematográfica del popular juego. Aunque la película recibió críticas mistas, sigue siendo recordada por los fanáticos de los videojuegos y de Van Damme. The Quest 1996, Van Damme no solo protagonizó esta película, sino que también la dirigió. La trama sigue a un aventurero que participa en un torneo de lucha clandestino en el Tíbet. La película muestra su interés en explorar diferentes roles en la industria del cine. Legionnaire 1998, en esta película de aventuras y acción, Van Damme interpreta a un boxeador francés que se ve envuelto en la guerra civil española. La película destaca la capacidad de Van Damme para asumir papeles fuera del típico héroe de acción. Replican 2001, Van Damme asume un doble papel nuevamente, esta vez interpretando a un detective y a su clon creado genéticamente. La película explora temas de identidad y ética mientras ofrece las secuencias de acción esperadas. En How 2003, esta película dramática de acción sigue a un hombre encarcelado injustamente en una prisión brutal en Rusia. Van Damme muestra su versatilidad al combinar elementos de drama con las secuencias de acción habituales. Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.